Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí ¿Qué cadena tan hermosa? Nos mandó Dios por amor Unimos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparito Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Y así unidos toda la vida mamacita Y espantan los montoya ¡Qué cadena tan hermosa! Dos mandorios por amor Unimos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparito Con qué placer te comparito Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Música